¡Sí, se, uno! Viene el encuentro y se vino la fiesta en Cuenca. Las banderas flameaban más fuerte, el ambiente se pintó de amarillo, los festejos por el triunfo de la triante Catar se replicaron por todos lados. ¡Ecuador! 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 No, muy felices, nunca hemos ganado, nunca nadie ha ganado un partido inaugural. Y venía a ganar a la selección. ¡Hemos hecho historia! Hicimos historia, hicimos historia, definitivamente. La música no pudo faltar. Los hinchas esperaban un tercer gol, pero con los dos tantos de N, la fiesta se prendió. Nadie confiaba en él, pero nos tapó la boca a todos los ecuatorianos. ¡Pudo ser un triunfo más abultado! Sí, sí, en realidad, el bar nos perjudicó, pero igual, la ganancia es lo más importante. Con este arranque exitoso de la selección, la ilusión y los objetivos crecen. ¡Estoy feliz porque ganamos! ¡Uh! ¡Ecuador! 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 Iván Rodríguez, Unción Televisión.